¿Cuál fue el evento de la seguridad de los días? Ellos querían realizar una explicada, las condiciones nos daban por el lugar que tenemos y se han cerrado otros lugares también por el mismo motivo de que no se rinde, aparte tiene que estar una parte de una federación para que ellos estén inscriptos para que se pueda realizar y aprobar ese evento. ¿Esta gente que tenía en la organización de este evento planea hacer un picóromo en la ciudad de Catriel? Sí, ellos creo que tienen un lugar, del otro lado de la ruta 151, del otro lado donde está el camping petrolero, lo que es un lugar privado, eso creo que ellos lo querían organizar, bueno, le faltan... pues lleva mucho a lo que es la parte de seguridad, como yo le explicaba recién, hay que hacer paredones a los costados para que el vehículo si llega a salir de la ruta, ¿no? cuando larga, choque contra el paredón y no se dirija hacia la gente porque están los espectadores, que creo que por eso en la isla Jordán lo terminaron cerrando, es decir, no se realiza más. Creo que se está haciendo solamente en Centenario nada más este tipo de eventos. Bueno, y esas fueron unas de las cuestiones de que por eso acá no se puede realizar.